¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver el diseño de una sala comedor. La sala es la presentación de la familia o la presentación de la casa. Es el primer espacio que encuentra una persona cuando entra a la casa. Es un espacio que es muy amable, es bastante grande, es amplio, tiene muebles cómodos, elegantes, bonitos, porque es un espacio donde la familia y las visitas disfrutan entre sí. Y también puede tener una ventana amplia, grande, con una vista, la mejor vista de la casa. Es un espacio donde se puede leer, conversar, se puede ver televisión, todas las actividades que son amables en la casa. El comedor es un espacio con otras actividades diferentes. El comedor es un espacio destinado para la ingesta y la degustación que se prepara en la cocina. Alimentos que se preparan en la cocina y se pasan al comedor. El comedor es un espacio donde nos sentamos todos, ya sea con la visita o la familia. Todos nos miramos unos hacia otros y estamos degustando en una mesa con sillas. Entonces, el comedor no necesariamente necesitamos ventana, puede ser sin ventana. O podemos tener una ventana, pero no con el privilegio de la ventana grande de la sala, que tiene una gran vista y es una ventana bien amplia, con buena iluminación. La actividad del comedor es simplemente comer y conversar todos entre sí. La relación del comedor con los otros espacios es con la sala. Llega la visita, se recibe en la sala. De la sala, de pronto, una invitación a un café, una comida. Pasan al comedor. Y del comedor, el de la cocina, pasan los alimentos al comedor. Entonces, la relación es con la sala y con la cocina. Cuando nosotros tenemos bien clara la relación de los espacios, podemos diseñar una sala comedor. Bien, y así mismo también los otros espacios. Les recomiendo que vean diseño de una cocina. Ahí les dejo el link. Y diseño de un baño también, para que ustedes sepan cuál es la relación de un baño con la sala o un baño con el comedor. Porque en este caso, este es el baño de emergencias. Casi todas las casas o muchas casas tienen un baño privado de la zona privada para usar unas arcobas. Y hay otro baño que se llama baño de emergencias, que es este, que queda al pie de la sala, al pie del comedor, donde la visita puede acceder y utilizarlo. Sin necesidad de entrar a la zona privada. Hasta aquí quería hacerles ese aporte de cómo se diseña una sala comedor. Muchas gracias.